Muy agradecido para con ustedes, primero por el impulso que le están dando a los eSports con este festival gamer que ya se hizo de gran manera por primera vez el año pasado y que este año nuevamente redoblan la apuesta y no van solamente por una de las disciplinas que son la del FIFA 23 en clubes pro de 11 vs 11 como se vio acá por primera vez en Uruguay ese tipo de evento que estuvo muy bueno y tenemos a Yuri en representación de Peñarol que fue subcampeón y tenemos a Mateo de Wanders que Wanders fue el primer campeón de esta modalidad también dentro de esto comunicarles como decía Majo que vamos a tener un campeonato de LOL presencial también aquí que también nosotros desarrollamos esta disciplina y van a venir equipos invitados como lo es Peñarol como pueden ser algunos otros y además vamos a tener en esta ocasión una clasificación abierta para que algunos de los equipos tanto constituidos o equipos de amigos que quieran presentarse puedan venir a competir acá al estadio del presencial va a haber un llamado desde este próximo miércoles hasta el otro miércoles para citar a nuevos equipos de 11 vs 11 que quieran venir a medirse contra los mejores quizás pero